Gracias, presidente. Yo creo que es muy importante la aclaración y la argumentación que ha establecido nuestro compañero o senador Ovidio Peralta, y me parece que es muy justa la apreciación que desarrolla y muy concreta. Yo creo que hacía falta una explicación así de a fondo para que pudiéramos entender claramente el problema, porque aparentemente, y si lo vamos a conocer a toda la población, un punto de acuerdo en donde haya únicamente un beneficio para ahorradores de determinado nivel, superando ese nivel, se podría entender que están excluidos el resto de los ahorradores. Yo creo que con esta información es más que suficiente, pero yo diría, atendiendo a lo que establece el senador, que es muy apreciable, pudiéramos concretar la redacción para no hacer demasiados cambios y pudiéramos decirlo en beneficio de todas las personas ahorradoras que faltan por liquidar. Yo creo que ahí estarán incluidas precisamente aquellas personas que tienen un nivel mayor a las 400 mil unidades de inversión, no sé si con esta redacción pudiera ya darse por satisfecha la preocupación de nuestro compañero senador Ovidio Peralta. Es decir, que al final se dijera en beneficio de todas las personas ahorradoras que faltan por liquidar. Lo que se pide concretamente es acelerar el proceso de finiquito, el proceso de liquidación. Entonces, estaríamos cumpliendo con esa expectativa de los ahorradores. Concluir con el proceso de liquidación, finalmente eso es lo que se pide, en beneficio de todas las personas ahorradoras que faltan por liquidar, que efectivamente son ese 2% del que habla nuestro compañero senador Ovidio Peralta. Esa sería mi propuesta. Esa sería mi propuesta.